¡Hilo a control! ¡Necesito a Loomis! ¿Qué pasa, teniente? Ah, coronel, una larva montada en un... monstruo acabó con los rifles del museo. ¡Solicito instrucciones! Matad a la larva. Defendé del museo. Coronel, aquí Paduk. Esta larva, en Goraznia, la llamaban Karn. Esto no es Goraznia. Mi ejército le lanzó cuanto tenía. Coronel, ¿qué pasa con el misil de masa ligera? ¡Adete! ¡Deja la estrategia a los superiores! No quiero oír nada de ustedes hasta que el monstruo de Paduk esté muerto y yo vuelvo a... ¡No! 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 ¿Cómo funciona esa misión? Es confidencial, pero aquí en Halvo hay uno. El inventor da clases en la academia. Sí, el profesor Elliot. Trabajé en su laboratorio de la crua antes de alistarme. El misil usa emulsión refinada. Cuanta más use, mayor la explosión. Cortesía de tu amiguito. Dios. ¿Estabas muy cerca del punto de impacto? Lo bastante cerca. Esa cosa quemaría esta ciudad entera. Este es de baja potencia. Tras el martillo del Halva ya no trabajaron en él. ¿Cómo que baja potencia? Vir, eh, teniente. Para dispararlo harían falta la baliza de fijación de tiro, los códigos de lanzamiento, activar personalmente el misil y que el mando lo aprobara todo. Control, aquí Kilo. Vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general Karp. ¿Alguna objeción? A mí me vale. Vamos, cadete. Vas a volver a la academia. Es una orden. Cadete Hendrick, me intriga saber cómo se convence a una cadete de la guardia Onyce para que robe una de las armas más potentes del asejeo. Yo me oponía, señor. Claro que sí. Corre con papá. Quizá podrías mostrarme a mí y al ejército en el que serviste un poco de respeto. Lo intenté. Y mira lo que me he llevado. Cadete. Coronel, soy cadete de la academia. Tenía que ver si mis amigos estaban bien. Nos metimos por las cloacas que van del museo a la academia. No pude dejar de pensar en mis compañeros en todo el camino. Espero que hayan resistido. No, la academia estaba invadida. Pero la baliza del laboratorio del profesor Elliot nos permitiría lanzar el misil de masa ligera directo a la cabeza de Kahn. ¿Seguro que la baliza está ahí? Hay un modo de saberlo. Lo que necesitábamos en ese puente eran rifles de francotirador. Era lo único que no teníamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡ methylamos! ¡Se duplica nuestro problema, Richard! ¡Por el otro lado! Estoy enracho ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llevántame! 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 ¡Vuelve! ¡Vienen armas! ¡Refuertos enemigos! ¡Preparados! ¡Van! ¡Un tanto de la nada! ¡V hello! ¡Ahora voy contigo! ¡Vuelta a Iva! ¡Vuelta al combate! Estoy en Rachi. ¡Iva por mí! ¡Halme la misma! ¡Ca! 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 ¡Venga! ¡Ah, mierda! ¡Cuánta sangre! ¡No nos trañaremos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A la Luna! ¡Vuelta a Iva! ¡Vuelta a Iva! ¡A la Luna! ¡Los doblos! ¡Hay maquina! ¡Hej! Ya es hora de entrar, ¿no? Sí. Hay que encontrar la baliza del misil de masa ligera y luego salir pitando de aquí. Habían atacado el campus. Muy fuerte. Si veía cuerpos, no quería fijarme demasiado en ellos. Me preocupaba reconocerlos. ¿Y si han destruido el laboratorio? Imposible. Necesitamos esa baliza. La academia tenía un sistema de seguridad por si la invadía a la URI. Un gas venenoso por todo el campus. Ese sistema acababa de activarse. O corríamos o moriríamos asfixiados. ¡No! 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 ¡Varo! ¡Mato! ¡Después de entrar! ¡Tiraré algún tiempo! ¡No era nada más! ¡No! 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 ¡Lantando granada! ¡No! 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 ¡Preparados! ¡Ahora voy contigo! ¡Pues ahí vamos! ¡Todo el campus está infestado de larvas! ¡Hay que ir ya al laboratorio! ¡Seguid las indicaciones que llevan al instituto! ¡No! 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 ¿Vas a alguna parte? Hoy lo haremos, prisioneros. ¡No puedo decir nada, garceo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, la entrada del laboratorio!